hola mis queridos niños y niñas de prejardín espero que se encuentren muy bien bienvenidos a su clase de matemáticas el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra temática de los colores vamos a trabajar el color amarillo vamos a observar algunas imágenes donde identificamos el color amarillo vamos a observar que el color amarillo es un color cálido es un color muy luminoso verdad que ilumina bastante es un color que brilla muchísimo el color amarillo lo encontramos en diferentes elementos de la naturaleza y es un color que pues que lo relacionamos muchísimo con el sol porque el sol nos da su su calor verdad por eso decimos que el color amarillo es un color calientico es un color cálido porque brilla así como el sol vamos a observar algunas imágenes como este solecito vamos a observar que el sol es muy redondito y nos regala su luz verdad y cuando él brilla mucho entonces nos da mucho calor verdad entonces el color amarillo es un color calientito que brilla mucho y que nos da su calor vamos a observar algunas otras imágenes en nuestro entorno en nuestra naturaleza por ejemplo las frutas vamos a observar algunas frutitas que también son de color amarillo será que ustedes conocen los bananos y cierto que sí son muy deliciosos son muy dulcecitos los bananos y así como algunas otras frutas son también de color amarillo encontramos el color amarillo en algunos en algunas otras imágenes como en este caso en un en un dibujo animado en un minión que también es de color amarillo el color amarillo lo encontramos en muchas partes lo encontramos también en los en la naturaleza por ejemplo los animales hay algunos animales que son de color amarillo podemos observar aquí este lindo pollito que es de color amarillo bueno será que en nuestra cartuchera en nuestros elementos de trabajo encontramos el color amarillo o una crayola amarilla o la pintura amarilla sí cierto que sí el color amarillo lo encontramos también en nuestros elementos de trabajo en nuestros útiles escolares encontramos el color amarillo en este caso observamos un color una crayola que es de color amarillo muy bien vamos a observar será que nuestros elementos de jugar en nuestros juguetes encontramos el color amarillo ustedes qué opinan será que tenemos un balón una muñeca o un juego diferente que sea de color amarillo exacto encontramos en nuestros elementos del juego algunos elementos de color amarillo de color amarillo en este caso estamos observando un balón que es muy redondito verdad es muy redondo es de forma circular y sirve para jugar es un balón de color amarillo bueno será que nuestras prendas de vestir encontramos elementos de color amarillo ustedes qué opinan será que de pronto tenemos una camiseta de color amarillo una camiseta de color amarillo de pronto un pantalón de color amarillo que tal unos zapatos amarillos unos tenis será que sí será que alguno tiene una gorra un sombrero amarillo la chica será que tienen vestidos amarillos o sandalias amarillas aquí en estas imágenes encontramos diferentes elementos o prendas de vestir que son de color amarillo será que alguno tiene maleta amarilla será que alguna de las chicas tiene un bolso amarillo yo creo que sí cierto cierto que sí el color amarillo por ser un color cálido nos gusta mucho porque es un color muy brillante entonces nos gusta vestirnos con elementos o comprendas de vestir de color amarillo bueno algunos elementos de pronto de la televisión algún algún color amarillo será que tenemos algún animalito algún peluche o algún 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 animado que nos guste que sea de color amarillo será que nos gusta el minion de pronto sí el minion es de color amarillo bueno chicos entonces espero que haya quedado muy claro el aprendizaje del color amarillo que puedan buscar en sus elementos de color amarillo que puedan buscar en sus elementos de la casita de pronto en sus en su ropa en sus útiles escolares muchos elementos que sean de color amarillo y vamos a seguir practicando vamos a despedirnos y nos vemos en una próxima oportunidad espero que estén muy bien bye bye Gracias.